Amigos peloteros, noticias muy importantes se acaban de confirmar hace poco pero hace prácticamente nada. En pocos días Juan Luis Arango no tenía que viajar a China a firmar su contrato y a cerrar su vínculo con un cuadro chino. Todavía no teníamos el nombre, no se reveló, pero sabíamos que ya tenía los pasajes comprados y listos para irse a jugar a China. También tenía la oferta de Melec pero la oferta de China es mucho mejor. Juan Luis Arango no ya tiene 30 años y probablemente sea la última vez que salga del país. Así que se entiende que haya preferido irse a China que quedarse en el Ecuador que irse al Melec, que quedarse en Liga tal vez. Se entiende bien. En pocas horas todo cambió. Una oferta de Vasco da Gama que ya estaba sobre la mesa pero que Juan Luis Arango no estaba seguro de por cuál irse, por Brasil o por China. Al final terminó cambiándolo todo y decidió irse para Brasil. Esto que nos quiere decir que está priorizando la selección, que está priorizando el rendimiento futbolístico antes que los dólares. Tiene 30 años y como les digo puede ser la última oportunidad de salida de Juan Luis Arango no. Si me lo preguntan a mí, con un jugador con 30 años debería ponerse a pensar ya qué va a hacer después de su retiro. Elegir la opción que más le convenga en cuanto al económico e irse. ¿Por qué? Porque ya no le queda mucho. Yo sé que hay excepciones grandes como Messi, como Cristiano Ronaldo, que ellos sí tienen que irse por lo futbolístico. Porque tienen tanto dinero que ya no tiene sentido buscar más dinero. Pero en el caso de Juan Luis Arango no. Él sí, él puede optar por preferir el dinero. Como les repito, tiene ya 30 años y a partir de esa edad los jugadores ya empiezan a decrecer en su ritmo futbolístico. Ahora, se va a Brasil con la esperanza de jugar, de ser titular, de ser visto por el bolillo, de buscar una revancha en selección, de buscar un puesto en selección. Sabe que está Enervalencia, pero tras Enervalencia no hay mucho más. Felipe Caicedo no está. Carlos Garcés que estuvo convocado, obviamente no tiene el nivel suficiente. El Cuco Angulo está en una mala racha. John Jairo Cifuentes es suplente en el Pirámide. Leonardo Campana todavía no está consolidado. Así que tras Enervalencia hay un hueco y un hueco grande. No se sabe si después Juan Luis Arango no se pueda ganar el puesto conjuntamente con Enervalencia. Pero para mí es lo que busca el delantero yéndose a Brasil y no yéndose a China. Bueno amigos, eso es todo, yo soy Jeff. Déjenme en los comentarios qué piensan. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Se hubieran ido a Brasil o se hubieran ido a China? Yo soy Jeff y ahí nos vemos. Adiós.